Por el Evangelio, estamos nosotros dispuestos a poner la semilla, que nos duela, hacer los surcos, para que la semilla crezca y den mucho fruto. La responsabilidad de nosotros como iglesia es llevar esta palabra. Yo quiero decirte, amado hermano, que cuando las multitudes se acercaron de Jesús y luego que estuvieron detrás de Jesús escurriando la palabra, siendo sanados, viendo aquellos milagros, aquellas obras maravillosas, alabado Señor, Jesús los vio y dice, miren, toda esta gente tiene hambre. Pero, Jesús le dijo, tardes vosotros de comer. Si Cristo estuviera en este lugar y viera la comunidad que nosotros tenemos alrededor, ¿a quién va a mandar al Espíritu Santo? Él va ahí, no, nos va a decir lo mismo a nosotros, tardes vosotros de comer. La responsabilidad de llevar la palabra, la responsabilidad de llevar el mensaje, la responsabilidad de alcanzar al pecado, la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, la responsabilidad de ser, aleluya, estar en medio de la tierra, el de la iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? Pues sobre ti y sobre mí, hay un beso de responsabilidad. Y quiero decirte, amado hermano, alabado Señor, que no lo agresivas en esta tarde, adormen, es como la palabra del hermano alvarado, adormen, porque aunque Dios utiliza en esta tarde al hermano alvarado, y en algún momento, alabado Señor, no te vas a encontrar con el hermano alvarado, adormen, en algún momento te estás, adormen, y habrás de encontrar con el Rey de Reyes y señores, señores, que tiene toda autoridad. Adormen, el curso de ser poder sobre ti, para llenar la palabra del Señor. Adormen, y sin todas, llévas el álbum responsable de la sangre de aquello que pudiste alcanzar. Amado hermanos, alabado el nombre del Señor, queremos orar, queremos ayunar, queremos tener escuela bíblica, queremos hacer tantas cosas, amado hermano, pero veo a través de la palabra del Señor, que la iglesia fue llamada para hacer luz en medio de la tierra, fue llamada para llevar este mensaje, fue llamada, alabado el Señor, para proclamar el Reino de Dios en el mundo, adormen, y necesitamos tomar más tiempo para Él, necesitamos tomar más energía para Él, alabado el Señor, tenemos que decidirnos a llevar la palabra del Señor, tenemos que entender, alabado el nombre del Señor, que lo más importante no es yo ser presidente de Caballeros, yo ser presidente de Nama, adormen, y todas estas actividades que bien pueden ser muy buenas para la iglesia, aleluya, pero es necesario que entendamos, aleluya, que hay una misión y una responsabilidad, la cual hemos recibido de Jesucristo, las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos, alabado el Señor, y hacer discípulos a todas las naciones, podrías tú levantar la mano y decir Señor, tengo un discípulo que presentarte, yo te reto a que le diga al Señor en esta tarde, Señor, obedeceré a la palabra tuya, y saber buscando un discípulo, alguien a quien yo pueda llamarle la palabra del Señor, a quien yo pueda, aleluya, discípular y que crezca, alabado al Señor como un instrumento tuyo, amén, gloria a Dios, esa es la palabra que el Señor quiere que llegue a tu corazón en esta tarde, pero amado hermano, quiero decirle, abado el nombre de Jesús, que aunque llores, vendrás con regocimiento, Dios llenará tu corazón de contentamiento, aleluya, cuando lleves esa palabra, no hay nada más maravilloso, bueno, la palabra del Señor dice que el árbol que da fruto, dice la palabra del Señor que el Señor lo limpia, para que lleve más, fruto, fruto, y la voluntad del Señor es que demos fruto, porque cuando el Señor se acercó a la higuera y no encontró fruto, ¿qué dice la palabra del Señor que hizo? Maldijo, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, alabado el nombre del Señor, Dios quiere bendecirte, el ser productivo, el dar fruto, aleluya, trae bendición a tu vida, alabado el nombre del Señor, vas a disfrutar la vida, vas a sentir que te elevas en la presencia del Señor, pero es necesario que entiendas que es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad, amado hermano, de llevar esta palabra, irán llorando, aleluya, lo que siembran esta maravillosa semilla, semilla, pero volverán con regosivo, trayendo sus gavillas, ¿cuántos quieren traerle gavillas al Señor? fruto al Señor, aleluya, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es mi responsabilidad de esta iglesia, y en este año 2013, vamos a declararlo como año de la siembra, amén, alabado el Señor, y si hay siembra también va a haber cosecha, gloria al Señor, dispóngase, amado hermano, dispóngase, aleluya, no se, no pierda el tiempo al frente de ese televisor, ¿cuántas comodidades tenga? Hay gente que dice, yo fui a la iglesia esta semana dos veces, así que el resto es de vacaciones para mí. Yo creo que la responsabilidad nuestra es, amado hermano, a lo que es entregar, como aquel que se entregó por nosotros, lo supo entregarse, como dice la palabra del Señor, y por todos murió, para que los que vienen, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resumitó por ellos. Esa es la responsabilidad de la iglesia, aleluya, vivir para Cristo como Él vivió para nosotros, y murió para nosotros. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos la reciben? Amén. Inclinamos nuestra cabeza y lloramos. Padre de amor y de gozo, misericordia, que ustedes gracias a ti, Señor. Aleluya. Gracias a ti por la palabra que, el mensaje que nos alcanzó en un momento, en el pasado de nuestras vidas, y nos llenó de gozo, y nos sacó de aquel loco de pecado y de maldad. Gracias, Señor eterno, porque un misionero, gracias, Señor, porque un responsable, aleluya, a tu palabra y a tu mandato. Gracias, porque un atalaya responsable, Señor eterno, alumbró, aleluya, los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra, y pudimos ver tu luz maravillosa. Y ahora, Dios eterno, viviendo en la luz, rogamos, aleluya, que nuestro anhelo sea día tras día. Ahora, Señor, invadir las tinieblas del diablo y del mundo con la luz de tu palabra. Ruego que hagas sentir en cada corazón y cada vida, sea joven, sea dama, sea caballero, aleluya, sea recién convertido, haya sido convertido por toda su vida. Yo ruego, amado Salvador, alabado Señor, que tomes cada corazón y le hagas responsable, nos hagas responsable, aleluya, y estemos dispuestos, aleluya, a ser discípulos a todas las naciones, llevando esta tu palabra. Señor eterno, que no, aleluya, nos conformemos, o que no, aleluya, seguimos nuestra conciencia con una ofrenda que podamos dar, aleluya, haznos entender que también tenemos que ofrendarnos a nosotros mismos, aleluya, como instrumentos de tu gracia y de salvación. Ruego en el nombre, Jesús, que tú intervengas en cada una de nuestras vidas, por Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Te voy a invitar a que estemos de pie, por favor. Gracias.